Bueno, señores, en otro ámbito, regresamos aquí al patio, como dicen, los dos pilares del género urbano, Laspi Consciente y Don Miguelo, en un video realizado anoche, un video en Instagram, Don Miguelo y señor Miguel Valerio, saludos para ese caballero, ahorita me acaban, me dicen que soy el abogado de Edic en Instagram, Laspi Consciente y Don Miguelo hicieron un video anoche, donde hablaron del caso Sandra Berroca y Melos, que ni Ciclón San Ceno se ha mencionado tanto, mírenlo ahí, ¿tiene audio ese? Denle para allá. Coño, pero, está fea la vuelta ahí. Coño, qué raro. Pon diez, que yo voy a quemar, veinticinco tigres del movimiento y a un millón todito. ¿Y ahí? Te dejan el limpio. Tú sabes que creíse de uno, pero creíse de uno, ponernos otros ahí. Coño, está fuerte ahí. Vamos a convocar veinticinco tigres del movimiento, todo el mundo y a un millón a la cuenta del Meloso. Catán, no te aportes un millón. Catán, no te aportes un millón. Menor, un millón. Hay tres de este lado, entonces. Hay tres de este lado. El Carlos pone uno y yo pongo uno. Ya, va y cinco. Va y también. Señores, eso sucedió anoche. El cual trajo una reacción. Ahorita dice que se están burlando y que están curando. No, no, espérate. Trae una reacción de Crazy Design y una respuesta del cantante urbano Crazy Design, en el cual él dice, no, no, el señor me tentaba, en cual él dice que él estuvo en problema. Yo me pago a la trompada, no, a esa mujer. Similar, no, a la trompada se la llevó brulilla. Pero si tú supieras que él no es tan alto. Tú eras más alto que él. ¿Cómo? No, yo le he presentado algunas quince veces. Mira, seguimos diciendo que este caso como que está yendo más allá. Que están haciendo leña de algo caído. Él dice, Crazy Design, dijo que él se ha visto en problemas judiciales y ninguno del movimiento se ha puesto a su disposición para ayudarlo moralmente, subir una foto de apoyándolo y él se sintió muy lastimado de todo. No lo mencionó. Como pueden ver ahí, dijo que mejor se acostaba, que mañana era otro día. Porque él no siente ese apoyo de todos los urbanos como están apoyando el Meloso. Esa no es realidad. Pero que el Meloso es un muchacho que está subiendo, que se le escapó de mala manera ese comentario. Pero este tipo quiere ponerse loco. Ahora, quizás yo no tenga actualmente la dimensión de fama que tenga Crazy Design. Pero nosotros conocemos los trucos. No te aproveché del momento, papi, porque las leyes se están cumpliendo y tú diste un ejemplo y lo aplaudimos. Claro, claro. Verá que si te felicitamos desde aquí del programa, pero no te aproveché del momento. Tú me entiendes. Que se haga un comentario sobre eso. No quiere decir a ti, ah, mira, qué sé yo, qué sé yo, cuando todo el mundo comete errores, ustedes cometen errores. Tú eres el que más ofrece trompato, eres el más guapo. ¿Me entiendes? Y la carrera de un artista no se define en eso, en que yo soy el más guapo y eso. Y que yo te voy a frenar allí. Sí, yo te voy a frenar allí, qué sé yo qué. No, no, no. Y la gente te ve así, porque también, yo no quiero hablar de eso, porque eso es delicado. Yo no hablo de nadie. Oye, yo no hablo de un familiar de nadie, porque eso es delicado. Yo me enfrento contigo. Yo ni hablar, a mí no me gusta hablar de eso, pero eso es uno de los defectos que tienen todos, que dicen todos los presentadores de televisión, todos los comunicadores, que tú tienes. Claro. Esa vaina de que yo te meto una trompada, que la gente se asusta para hacerte una pregunta, no, que fulano, qué sé yo, qué sé yo cuánto, ese no es la actitud del artista, ¿me Que es un animal y no puede ser así. No, viejo. Eso no es así. Sí, pero mira. O sea, y tú tienes algo que nosotros, o sea, que el público, lo ha mantenido siempre, lo ha mantenido siempre, que es la que yo, bueno, Santiago Matías lo dijo, bueno, lo dijo. Está comiendo cigüe, está. Espaguetis. Santiago Matías, que es la atención del público. La atención del público es cuando el público está pendiente a cualquier cosa que tú hagas. Si perdiste eso, olvídate de eso. Y también te convalida mucho. Sí, pero. Tú tienes una de las mujeres más famosas de República Dominicana. Eso te ayuda mucho. Pero eso tú lo tienes que cambiar. Ariel, una cosa. Pero ya, yo creo que Crazy Design debería, Crazy Design debería echar eso a un lado. Porque ya, como él hizo, que no iba a frenar a ningún lado, dijo que iba a hacer que la justicia ya ignora. Todo el mundo va a usar un comentario, va a mencionar eso. Porque ustedes son dos famosos, tres famosos, un lío. El que siga hablando, bueno, pues que se atenga a la consecuencia. Ya se ve el ejemplo. Sí siguen hablando. Y cuando las cosas ya pasan a un proceso legal, el cliente, el abogado, el abogado le dice al cliente que tiene que estar, que tiene que hacer lo que el abogado diga. Claro. Él se altera. Y no puede estar opinando. Y el lápiz y don Miguelo, lo que hicieron fue como en forma de, con el meloso, porque no lo mencionaban, no lo mencionaban, no lo mencionaron. Era burlándose del meloso, entonces lo cogió para él. No, no, burlándose no, era contando el día, o sea, comentando el día a día. Mira la situación del meloso, oye, me está difícil. Ah, qué sé yo qué, que yo cuánto. Claro, comenzaron a, comenzaron, comenzaron a hacer un comentario de manera. Una chercha ahí. De manera, exacto, de manera cherchosa. Ah, que yo doy 25 y eso, que eso no le afecta a nadie. Y él lo cogió para él. Pero realmente, cuando usted decidió ser artista, también tiene que ponerse el traje de Robocop, porque piñe lo que viene. Cada vez que yo sé de crazy. Inicio hasta que usted se... Incluso, cuando el artista está batido en su casa, ahí es que más sufre. Porque cada vez que lo mencionan, es para darle durísimo. Que fulano está acá abajo, que fulano andando en un sonata, que fulano qué sé yo qué. Que después que tenía una jipeta. Que se quedó polgada. Se va a morir de una depresión ahí. Nunca le compró a la casa a la mamá. Se lleva de eso. Cosas que te dan, o sea, cosas que te dan durísimo. Que después que andaba rompiendo todo, nunca le compró una casa a la mamá. Mira, mira la situación del poeta también. Y en otra parte. Que si se llevan de lo que dice. Porque usted es una figura. Usted estuvo allá arriba. Y está allá arriba. Y usted tiene una esposa que está allá arriba también. Usted lo que tiene es que ya eso está en mano de justicia. Ignorar todo eso. El que habló de más se procede judicialmente. ¿Entiendes? Pero este hombre quiere bailar. Cada vez que yo me entero de Crazy Design. O sea, siempre es por una discusión. Siempre una peleadera. Siempre ofreciendo golpes. A mí lo que no me gusta de Crazy. Es la ofrecerá de golpes. La ofrecerá de golpes. El guapito. El meloso de la calle. El que yo soy. El meloso de la calle. Es que oye. Oye, el alfa. Es que ustedes se han creído la película. De que yo, porque tengo unos brazos. O que yo, por el bocón. Ahí está. ¿Dónde está el tipo que le dio el botellazo al sujeto? Lo apagó en lío. Lo apagaron en lío. ¿Dónde está el muchacho? Que el sujeto dijo que sabía quién era. Pero que por palomo no le daba. Porque le iban a desabuzar. Entonces, al más guapo lo apagan. Y eso no va. Y lo partieron. Lo partieron. ¿Quién le dijo a usted que eso le favorece? A los artistas. Que yo te doy un machetazo. No ha vuelto a amenazar a nadie sujeto. Ni a nadie de trompa a nadie. Ni lo va a hacer. Después de esos botellazos. Nos vamos a la pausa, señores. Seguimos en el programazo. Que está dando la talla. Los Osobrosos. Los Osobros. Los Osobros. Los Osobros. Los Osobros. Los Osobros. Gracias.